¡Suscríbete al canal! Yo pensé que estaba justo hoy, como si me hubieran leído a mí, pero no creo que ellos me hayan leído. Infobae estaba informando que quiere un tipo de cambio real como el 2019, porque la verdad que lamentablemente, decía Infobae, durante el gobierno de Alberto, el tipo de cambio real se retrasó un 27%. Bueno, justamente, eso que dice Infobae es algo bueno que ocurrió. Pero, digamos, dentro de todas las cosas criticables, desfavorables, ese retraso cambiario significa una leve mejora en términos de moneda, como se la llama, de nuestros valores propios que destruyó el gobierno de Macri, ¿no? Porque eso fue obra, la destrucción fue obra del gobierno de Macri, teníamos las jubilaciones mínimas en casi 500 dólares y bajaron a cerca de 200 dólares. Eso fue obra de Macri. Bueno, durante el gobierno de Alberto Fernández se ha producido una devaluación con una altísima inflación. Pero como la inflación fue más alta que la devaluación, entonces, el tipo de cambio medido en términos reales, como bien dice Infobae, tuvo un deterioro del 27%. Pero vuelvo a repetir, ese deterioro del 27% significa, a ver cómo lo puedo decir para que todo el mundo lo entienda, significa que si viene un norteamericano con sus dólares puede comprar menos que antes. O sea, si viene un Lewis a comprar, le resulta más caro comprar un lago ahora que cuando estaba Macri. ¿Se entiende? O sea, ellos obviamente que lo que tienen es, si pudieran destrozar absolutamente el poder de nuestra moneda y tener un dólar que valga 10 millones de pesos nominal y real y ellos poder venir a comprar absolutamente todo y que nosotros desesperados, urgidos por nuestras necesidades, les vendamos en el país entero como hicimos, digo, como hizo el país, ¿no? Durante los gobiernos de Menem y bueno, después con Macri también ocurrió lo mismo. Y en relación a esto, yo lo que decía es, pues justo el artículo de esta semana de la NACAMPOP, de la nacionalipopular.com, hablaba de los mentirosos, bueno, se titula, ¿no? Los mentirosos del dólar único, ¿no? Y esto me parece interesante porque se habla todo el tiempo, ¿no? Que hay muchos dólares, etc. Y quiénes son los que... Primero, primero, ¿cuándo hubo dólar único en la Argentina? Hubo dólar único con la dictadura, hubo dólar único con la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, y hubo dólar único con Macri. ¿Qué pasó en esos tres periodos de dólar único? Se destruyó la industria, se destruyó el empleo y se mega endeudó al país. Por lo tanto, los que vienen a hablar del dólar único, en principio, aún sin saber nada, aún sin entender de economía, cualquiera le podría decir, mira, la verdad, la vez que hubo dólar único, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿tiene eso una explicación? Sí. Y bueno, y ya que falta menos paratía, me voy a permitir algo que yo siempre hizo. Antes de que Macri le agarre la taqueta, por ejemplo, futboleros, yo lo hacía así. Este... Obviamente que a mí me conocen menos que a Macri, pero bueno, yo lo hacía así. Hay algo que se llama en la Argentina estructura productiva desequilibrada. Pero, estructura productiva desequilibrada puede ser algo favorable o desfavorable. Y yo digo, eso es como en el fútbol. Tenemos a Messi que es un desequilibrado, porque es distinto a cómo juegan los demás. Entonces, esa bondad que tiene que ver con las actudes de nuestro campo, también de nuestro mar, pero no refiero específicamente al campo. En este caso, es el caso más estudiado y más escrito en la literatura. También, las virtudes de nuestro campo, es decir, las bondades de nuestros climas y suelos, generan un costo de producción a nuestros productos primarios mucho mejor que en el resto del mundo. Entonces, se genera un desequilibrio entre el resto de la matriz productiva y este, que es el campo. Que produce un costo mucho, mucho menor que en el resto del mundo. Por lo tanto, ya que hay un desequilibrio, es decir, no toda la matriz está igual. Hay un sector que es diferente y que tiene esta virtud. No es un defecto, es una virtud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para aprovechar esa virtud, hay que ponerle un precio de intercambio diferente. Yendo al grano, estamos hablando, un dólar diferente. Entonces, ¿tiene que tener el mismo precio dólar los productos primarios? Que los productos industriales, por ejemplo, para las exportaciones, no, porque justamente los productos del campo tienen un costo muy bajo. Y los productos industriales, lo que hay que hacer es impulsarlos para que se desarrollen, para que la industria crezca, para que se genere empleo, y también para generar productos de exportación con valor agregado. Y lo mismo pasa con las importaciones. No es lo mismo el precio dólar que tiene que tener un producto primario o un producto textil, por ejemplo, que si entra al país con un dólar barato, ¿qué pasa? Destruye la industria argentina, porque entra con precios frente a los cuales nuestra industria textil nacional, nuestra, no puede competir. Entonces, si nuestra industria no puede competir, ¿qué es lo que pasa? Destruye la industria, se destruye el empleo, y además tenemos un agujero comercial, es decir, un déficit comercial por cosas que nosotros podríamos producir, podemos producir, que genera un déficit justamente de divisas. Y al mismo tiempo, las importaciones que necesita la industria en insumos, en maquinaria, en tecnología, en bienes de capital, que necesita la industria para desarrollarse, eso necesita tener justamente un precio dólar más ayudado para permitir un crecimiento industrial, en desarrollo industrial, y además para agregar valor a nuestras importaciones. Y en ese caso, dos cositas que permiten mostrarlo, que son justamente en esos tres periodos de la dictadura, la convertibilidad y el macrismo, que se permitió la libertad de importación, y en esos tres periodos la industria se destruyó. Y lo que tenemos, lo que tenemos es, dejame una cosita más, Martín, que justamente por ahí viene el caso, para abrir los ojos, ¿no? Que esto ya es una crítica al gobierno, que en este momento que tenemos esta restricción de divisas, que tiene que ver con la restricción externa, o sea, la insuficiencia de cantidad de divisas para poder cumplir compromisos externos, es decir, básicamente importaciones, turismo argentino se han estricado, de duda externa, bueno, en este momento, que hay que cuidarlas tanto, hemos sabido, hemos visto, de que hay uvas en los mercados, que hay uvas de Brasil, ¿cómo puede ser? Uvas de Brasil, ¿por qué uvas de Brasil? Si nosotros tenemos miles y miles y miles y miles de kilómetros de uva, y está entrando esta marca que se llama Forever 21, que es una conocida importadora textil. Entonces, justamente, nosotros estamos, Martín, hablando entre nosotros, defendiendo lo nacional, lo popular, el desarrollo, no sé yo, y me trae Forever 21, y las uvas de Brasil, bueno, eso es una cosa que, bueno, que es importante decirla, porque, por ahí hay gente que no la ve, o que dice, ah, ¿por qué será? Bueno, será, porque hay cosas que no deberían ser, ¿no, Martín? Me parece muy clara tu exposición, y muy interesante, te agradezco muchísimo esta presencia. ¿Estás en medio de la ruta? Eh, sí, te he invitado un asado, así como, así que parezco un lugar en una estación de servicio para estar tranquilito y hacerla con una... Pero muy bien, te agradecemos el ingenio para no perder tu testimonio de hoy, que me pareció muy interesante, sumamente interesante. Y una que vamos a seguir hablando, y una que vamos a hablar la semana que viene, tiene que ver con la proyección de exportaciones. Viste que las exportaciones son las que traen los dólares. Bueno, esa la seguimos la semana que viene. Buenísimo. ¿Quién va a manejar, Julián? Voy a manejar yo a la ida. A la vuelta, capaz que me venís y la vuelvo a buscar en el auto mañana, qué sé yo, no sé. Feliz domingo, feliz Juan Domingo. Feliz Juan Domingo para todos. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.